Tampoco tengo un sistema donde yo vea las reclamaciones de los clientes que vienen, también yo entiendo que igual no hemos dado el procedimiento correcto a los trabajadores para continuar. Al final somos una empresa de 25 personas, digamos 6 tiendas, cada una trabaja como lo quede conveniente y la información está esparcida y yo no tengo una información concreta para tomar decisiones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!